Oye, Beatriz, tú no puedes contar más detalles y también de las últimas horas del presidente ahí en Punta Arena porque la verdad es que hace mucho frío y lo vemos bien abrigado, se ve que hay viento, Bea. Bea está por ahí, mira, viene de... A pocos pasos ya caminando desde su casa hasta el liceo industrial donde lo espera un montón de adherentes y ustedes lo decían, viene acompañado de sus familiares, de su padre, de su madre, de Simón, su hermano que viene con su hijo. Simón, ojo, en short, como siempre, mira, toma el presidente a uno de los niños que lo estaba esperando, saluda a personas de las organizaciones sociales, adherentes de distintos puntos de Punta Arenas que han venido a saludarlo. Y ustedes mencionaban un detalle bien importante en el plebiscito de salida, uno de los puntos que marcó, ¿cierto?, la noticia en el punto de prensa del presidente fue este chiquitito que viene disfrazado de Superman. Nuevamente lo decidió acompañar porque es muy importante de la familia Boris. Recordemos, claro, recordemos que María Soledad Font, la madre del presidente, es cuidadora del Sename y por lo tanto él es parte importante de la familia, lo vemos con un coche y vemos también a Simón Boris, el hermano del presidente, también con su hijo, con el sobrino del mandatario. Vea, mira, la verdad es que se metió a conversar con Dimetri. Lo vemos disfrazado de Spider-Man al niño. Sí, para no confundir los superhéroes. De Spider-Man, perdón. Si no se pueden sentir. Es que claro que sí se pueden enojar. Sí, se sienten, se sienten los superhéroes. Exactamente, y se pueden enojar los fanáticos, perdón. Es que es muy temprano, hace mucho frío y lo que vemos son hartos niños que fueron a ver al presidente. Cuéntame eso, porque la emoción de los niños por ver al presidente Boris, me imagino que destaca en medio de todo lo que está pasando. Claro que sí, de hecho, así como anécdota, hay un niño que está aquí que trajo un Baby Yoda, un peluche. Y nosotros le preguntamos, ¿y se lo vas a regalar al presidente? Y nos dijo que no. Que se lo va a mostrar nomás. Así que lo tiene bien agarradito ahí y se lo va a mostrar. Claro, para que salude a Baby Yoda, lo trajo básicamente. Pero sí, muchos niños, mucha gente. Oye, y acá hay algo que uno envidia mucho de los magallánicos, que es la capacidad de no tener frío. O sea, están como si uno estuviera en otoño en Santiago, pero aquí hace un frío, Pri. Exactamente. Y dicen que el frío es psicológico, algo que nosotros estamos tratando de poner en práctica aquí, pero se nos ha hecho muy complicado. Eso es lo que nos dice. No es real. Mira, al menos viendo a Simone Boric con Short, porque también lo hizo para el plebiscito de salida del año pasado, vino a votar con Short, pero ahí ya era septiembre. Estamos ahora en mayo. Volvió, claro, a venir con Short una especie de acción de cabalas. Vemos a ver el presidente cómo saluda. Oh, mira ese peque. Sí, y lo aplaude. Mira, 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 está impresionada. Hay mucha... Mira, mira. Están esperando. Ay, mira, hay uno que se puso como a llorar. De la emoción. Sí, no lo pueden creer. Está como medio avergonzado. Oye, el presidente tiene mucha conexión con los niños. Oye, yo creo que estos niños capaz que lo inviten a jugar a la plaza, porque ya sabemos que se manejan los juegos de clase, presidente. Que lo enseñen. Claro que sí. De hecho, oigan, ayer, a raíz de este pequeño chascarro, podríamos decir, el presidente se refirió a eso. No sé si vieron a través de su...